Muy buenas a todos chicos Y bueno chicos, hago este vídeo Porque Os quería decir que llevo Hasta ayer de noche Mal, o sea, mal Triste y tal Porque me ha contestado Fullscreen que he conseguido hablar con ellos Y me ha contestado y me ha dicho de que no sé qué De que No era un año, eran dos años de contrato Y que hasta noviembre no me voy a poder ir Cosa que en octubre tengo que mandarles un correo Diciéndoles de que Me quiero ir y tal Y que en noviembre me dejan, supuestamente Ya lo que hice en ellos, ahora si será verdad O no, no lo sé Y bueno chicos, hago este vídeo Pues eso, para deciros que Estoy mal por ello, estoy triste Encima he discutido con Mis padres y tal, y cosa que no quería Era solo porque lo pagué con ellos Por culpa de Fullscreen y la madre Que los parió Y nada chicos, quería hacer este vídeo Joder, parezco ya regresar Haciendo los Vídeos estos Y bueno, a lo que iba Que Os quería decir una cosa Que Quiero que me digáis por comentarios Quiero que me digáis por comentarios Que queréis O sea, que queréis No sé, he pensado hasta en dejar el canal He pensado dejar el canal Y quiero que me digáis Porque es que este canal no va a ningún lado Ahora mismo no va a ningún lado Bajo sus, subo Pero Más bajo que subo O sea Van picados, digamos de esta manera Reproducciones Va por temporadas A veces tengo más A veces menos Igual que los likes Y el apoyo en comentarios Pues es nulo Y sobre todo en Instagram Así que no sé Muchas veces ya He pensado en dejar el canal Otras veces pues me motivo Y no lo dejo Y quiero grabar otras cosas Pero bueno Y sé que diréis Solo Eres tonto por Grabar esto O querer dejar el canal Después de empezar la serie de Minecraft Y no sé Seré tonto Lo que sea Será que ayer lo grabé Está automotivado Ayer lo grabé Y me paso esto de noche Y pues me rayé entero Entonces eso chicos Que Creo que me digáis por comentarios Si de verdad Tengo vuestro apoyo o no A ver cuánta gente Ve el vídeo Cuánta gente Me pone por comentarios De que quieran Que siga en el canal O Si no es así Pues lo cerraré chicos Sé que es una pena Después de dos años que llevo Sé que es una pena Pero Me jode Sabes Me jode Porque Después de todo el tiempo Que dedico al canal Entre grabar Que me quita tiempo Entre editar Etcétera Etcétera Ese tiempo Me lo quito de mi vida Cosa que si dejo el canal Puedo ganarlo Y Estoy orgulloso De quitar ese tiempo de mi vida Sabes Para la gente que me ve Y que le gusta Mi contenido Pero No sé No sé si esa gente Es lo suficiente Para lo que dedico a mi canal No lo sé Entonces Es lo que quiero saber A ver cuánta gente tengo ahí Que me apoye Y tal Entonces está en vuestras manos Chicos Si tengo bastante Apoyo En comentarios En plan Sigue con el canal Que me gusta No sé qué No sé cuánto Si tengo bastante apoyo Vuestro Pues seguiré Seguiré Y no sé Eso sí Si sigo Si me notáis En algún vídeo Más Pluff Más triste O por ejemplo Que tarde más en subir vídeos Que no suba todos los días Es porque Por el fullscreen No sé Tenía tantas ganas De marchar Y que Tengo que estar otra vez Agarrado hasta noviembre Pues me Me estresa mucho De verdad Entonces eso chicos Que espero Vuestros comentarios Decidiendo Si queréis que siga No Y bueno Si Si No todos los Suficientes comentarios Como yo quisiera O tal Viendo de crack Que queréis que siga En el canal Pues Si no llega Es el caso No creo que haya Ningún gameplay más No No creo que haya Ningún gameplay más Porque no tengo Ninguno grabado Tendré que grabarlos Y paso Si lo voy a cerrar Lo único que tengo Es el blog El blog de Madrid Así que lo único que haría Es Editarlo y subirlo Y será como la despedida ¿No? El último vídeo que tenga Mi canal Será el blog Así que bueno Eso chicos Que espero Que me comentéis Y tal Lo que pensáis Y si Si queréis que siga O que no O lo que sea Y bueno Nada más chicos Este vídeo Ya sé que ha sido Bastante Denigrante Pero Es lo que hay ¿No? Me ha jodido bastante Todo esto Así que nada chicos Nos vemos En el blog O si no En otro gameplay Lo que sea Venga Chao Chao